hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar día ombligo miércoles soleado aquí en la capital cubana una jornada donde ya van subiendo las temperaturas y estoy yo con un café recién colado para darme ese sorbito mañanero el sorbito imprescindible para contarles los temas principales de este 6 de marzo de 2024 así que me voy con este buchito hoy si tengo electricidad ayer el apagón nos duró 6 largas horas aquí en el barrio de la habana donde vivo así que me voy a dar el buchito antes de que me corten otra vez la luz después de este sorbito sin una gota de azúcar les cuento que a la prensa oficial cubana le encantan las efemérides los obituarios las necrológicas del pasado porque claro mientras está hablando contando lo que fue no tiene que hablar de lo que es actualmente este país se centra muchas veces en tiempos pretéritos figuras del del ayer para entonces no tener que referirse a la compleja situación que vivimos en el día a día los cubanos de hoy bueno pues ayer si usted se asomaba a la prensa oficialista de esta isla vería que había una abundancia de textos artículos fotos declaraciones y recordatorios de la figura de hugo chávez el gobernante venezolano que ayer cumplía 11 años de su muerte bueno en todos estos reportes que hizo la prensa oficialista cantando loas a chávez hablando de lo que ellos llaman la entrañable amistad entre los pueblos de cuba y venezuela era curioso que había una gran ausencia de la importancia del subsidio venezolano especialmente a través de los envíos petroleros para mantener vivo al actual régimen señoras y señores si hay alguien responsable de la prolongación del castrismo cuando el castrismo estaba gravemente herido por su ineficacia por la falta de recursos por la caída del bloque comunista en europa del este por sus propias torpezas a la hora de gestionar la economía interna y también aislado en buena medida diplomáticamente en américa latina si hay un responsable de haber prolongado la vida de este sistema fallido haberle dado una transfusión en este caso no fue de sangre esto fue una transfusión petrolera una transfusión de oro negro que estiró estiró la vida de un sistema fallido de un modelo que estaba prácticamente en agonía incluso si se echa la historia atrás no como lo hace la prensa oficial sino con ojo crítico con mirada que hurga en los lugares donde ellos no quieren arrojar luz se verá que fidel castro estuvo obligado después del maleconazo la protesta popular que sacudió fundamentalmente la habana el 5 de agosto de 1994 a hacer una serie de flexibilizaciones económicas que incluyeron la dolarización de la economía la apertura de los mercados agrícolas en manos privadas incluso fomentar el emprendimiento a través de lo que se llamó entonces el trabajo por cuenta propia incluso la inversión extranjera sufrió o experimentó allí una subida del interés por parte del oficialismo todo eso para no perder el poder sin embargo esas reformas esas flexibilizaciones que iban a terminar de alguna manera también sacudiendo el entramado político en un país tan centralizado y tan totalitario como éste bueno pues se frenaron con la aparición en escena de un señor llamado hugo chávez que tenía en su mano nada más y nada menos que la llave petrolera para apuntalar esta isla que pasó entonces con todo ese petróleo con todo ese combustible pues fidel castro se envalentonó y creo tuvo una vuelta de tuerca a inicios de este siglo que se dio a conocer como la batalla de ideas una remerida una ofensiva para recuperar el terreno ideológico que habían perdido con la crisis de los 90 y con las propias aperturas flexibilizaciones económicas que se había visto obligado a hacer así llegó la batalla de ideas así llegaron todo tipo de campañas ideológicas también de subsidios de programas totalmente apuntalados y alimentados con el petróleo venezolano un petróleo que además dejaron de disfrutar los ciudadanos venezolanos porque se regaló ni siquiera pudieron disfrutar de los dividendos de la venta de ese oro negro así que si cuando se hable de hugo chávez hay que recordar que a él a él le debemos en parte la sobrevivencia del castrismo él es responsable directo también de que este régimen siga aquí si se elaborara una escala con los mercados comercios y tiendas cubanos que tengan una estabilidad amplitud y variedad de abastecimiento y en la parte superior de esa relación pusiéramos los locales mejor surtidos sin duda señoras y señores los puntos más bajos de esa lista irían a parar al mercado racionado especialmente a las bodegas las conocidas como bodegas del racionamiento o bodegas de la libreta de abastecimiento estos locales con muchas telarañas y poca mercancía han ido transitando en los últimos años por un deterioro mayor carentes de productos básicos con pocas ofertas para sus clientes y además con un irrespeto absoluto al consumidor dada la poca calidad de y mala presentación de las mercancías que venden bueno pues imagínense ustedes que incluso en esos lugares que lo que dan es pena grima vergüenza lástima hay gente que roba si se han dado cada vez más casos de asaltos y robos en las bodegas del mercado racionado este martes la televisión oficial difundió el caso de un juicio que se hizo público y de manera ejemplarizante este mes aunque no precisaron el día ni el lugar donde se efectuó contra dos administradores de una bodega del municipio de 10 de octubre aquí en la capital cubana los imputados según este reporte televisivo fueron sancionados por malversación apenas entre 6 y 8 años de prisión y bueno pues entre otras cosas se les acusó de incumplir su deber de preservar los bienes en estas entidades que se robaron estas personas probablemente parte de la cuota del arroz racionado que va destinada a los consumidores también quizás algún que otro producto que se vende en estos locales y probablemente bueno pues también tenían implicados a otras personas que los vendían posteriormente en el mercado informal o sea que en tiempos de crisis hasta esos comercios más desabastecidos peor presentados con menos mercancías pueden ser el objetivo la diana de ladrones y corruptos érase una vez una isla que claro está estaba rodeada de mar pero donde sus habitantes apenas podían comer pescado unas pocas veces al año no no crea que se trata de una leyenda de antaño de un cuento infantil que rememora tiempos pasados sino hablamos de esta isla si estoy hablando de cuba donde cualquier producto proveniente del mar incluida la sal señoras y señores se ha convertido un quebrado en un quebradero de cabeza en esta isla de ahí que la aparición de pescados o mariscos en la dieta del cubano común sea esporádica muy muy alejada entre una aparición y la otra esto están tratando de remediarlo las autoridades y ahora una medida que se había tomado de forma provisional en el año 2022 se ha decretado en la gaceta oficial que será definitiva y es hacer una flexibilización para que los pescadores particulares no tengan que tener previo un contrato con una entidad autorizada a comercializar su pescado su marisco para obtener entonces la licencia de pesca fíjese que rebuscado todo por eso claro está es que no hay pescado en las mesas cubanas porque los absurdos las prohibiciones totalmente arbitrarias y por otro lado los intentos de descentralización y de monopolizar en las empresas estatales todo lo que es la extracción de los recursos marinos trajo como consecuencia la situación que vivimos hoy en nuestras cocinas ahora intentan remediar eso permitiéndole a los pescadores que puedan sacar una licencia sin tener el requisito previo de un contrato con una empresa autorizada dígase una empresa estatal quizás también una pequeña o mediana empresa privada esto ayudará reflotará la situación de la productividad pesquera y traerá finalmente esos ansiados alimentos a nuestros platos lo dudo creo que ya ha llegado muy tarde esta flexibilización y parte del comercio de la pesca cubana y particular y privada se ha sumergido en el mercado informal y no solamente eso se ha dolarizado aquí señoras y señores para comerse un marisco o un buen pescado hay que pagar en divisas o ir a un restaurante que a su vez probablemente lo ha pagado en divisas a un pescador cubano si alguien me pidiera que hiciera una lista con los más graves problemas que enfrenta a la cuba actual no sólo incluiría la violación de derechos humanos la falta de espacios cívicos y políticos la crisis económica y el éxodo masivo sino también el desconocimiento de nuestra propia historia todos aquellos testimonios momentos de la cuba de las últimas seis décadas que han quedado básicamente barridos bajo la alfombra de la propaganda y la historia oficial una de esas fue sin duda es el presidio político cubano de los años 60 y 70 se extiende hasta el día de hoy donde todavía lamentablemente se elevan a más de mil las personas que en esta isla están tras las rejas por cuestiones políticas sin embargo aquel presidio político de los primeros años del castrismo es muy simbólico muy importante porque sentó las bases de parte de lo que se conoce hoy como la oposición la disidencia y también el exilio cubano así que acercarse a esos testimonios a esas historias es sumamente importante y es lo que podrán hacer si están por estos días del mes de marzo en la ciudad de miami florida eeuu allí en la capital del exilio cubano se estará presentando otra vez la película plantadas de el año 2022 y dirigida por Lilo Vilaplana y Camilo Vilaplana será exhibida en el teatro tower los domingos 10 17 y 24 de este mes de marzo en esta cinta pues se narra la historia de prisioneras políticas cubanas que pasaron muchos años en la cárcel por defender la libertad de esta isla y enfrentarse al régimen castrista que ya por esos años mostraba todo su talante autoritario y depredador de las libertades cívicas y políticas así que ya saben acérquense a la cartelera del diario digital 14 y medio y ven allí los detalles para disfrutar de la película plantadas este marzo en la ciudad de miami no solamente disfrutar sino aprender reconstruir poner las piezas de ese puzzle que es la historia cubana de las últimas décadas muchas gracias y hasta mañana jueves por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos en este gusto no olvides